¡Líderes de la Segunda B! El Linares líder de la Segunda División B en un partido en el que Césped estaba hecho carbón pero hemos conseguido ganar a un equipo como Lucán que, Antonio, ¿cómo lo definirás tú a Lucán Murcia? Ese superlíder que venía aquí pero, vamos, que no ha demostrado ser líder para nada Con un juego rácano y muy poco vistoso para el 0-0 y si acaso Es que ha sido, vamos, un equipo rastrero A mí me he recordado a los peores partidos de contrarrivales en tercera que venían aquí a encerrarse y a no hacer nada y que no han hecho absolutamente nada Pero bueno, vamos a empezar por el sistema de juego de Alberto González que volvía al 4-2-3-1 Razak en portería Perejón de lateral derecho Josema y José Cruz de centrales Que, por cierto, el comentarista de fútbol ha bautizado a Josema como Osema De lateral izquierdo volvía a Villarejo Doble pivote con Rodri y Fran Lara Carnicer, Toni García y Isra Y arriba Mark Mas Insistido en que el Césped estaba fatal Hay que decir que todo el juego de Linares Se ha visto condicionado por las malas condiciones del estado Del Césped Es curioso que pese a que se ha renovado hace poco El estado es lamentable Sí, una vergüenza el campo como está Por mucho que haya llovido Y demás Con la siembra esta que le hicieron los otros días Y tanto que lo han protegido contra el Sevilla Podrían haber hecho lo mismo Y estaba lamentable e impracticable el juego Sí, contra el Sevilla le pusieron una lona Para que la lluvia no le afectara Ahora no lo han puesto y había el Césped blandísimo Calvas por todos lados Sí, era un Césped de otra división Vaya, no era digno de Linares Ese Césped como estaba Los jugadores se escurrían cada dos por tres En fin La primera parte en el que Lucampo se limitaba a defender ¿Y qué hacía nuestro Linares Deportivo? Nuestro Linares Deportivo en el balón Completamente manejado y atacando Buscando el gol Entrando más en detalle Pues por ejemplo hemos tenido ocasiones muy claras Un palo que estaba fuera de juego Y luego en jugada legal Otro palo de marma de cabeza Que ese era el 1-0 antes del descanso Muy bien el Linares en la primera parte Y el juego simplón que ha propuesto el Ucan Desde el principio hasta el minuto 70 y pico que habíamos marcado Sí, porque el Linares se centraba en hacer siempre lo mismo Que era prácticamente pasarse la Tone García y que centrara Y luego el Ucan Murcia se limitaba a pegar un pelotazo Ahí es lo que te digo Lo que hemos comentado durante el partido Era un poco monótono en nuestro juego Que era siempre en banda derecha Para Tone García Tone García recortaba hacia dentro Y la centraba con Rosca Entonces era un poco monótono Y ya tenía esa situación Más que manejada el Ucan Bueno, en una jugada que Tone ha decidido bien Ha cambiado y se ha ido para dentro Ha dejado roto al defensa Pero ha centrado mal Con su pierna mala Pero vaya, era un poco de monotonía Siempre la misma jugada repetida Y dentro del peligro que teníamos De manejar el partido Un poco ya cansino La jugada de siempre Pero bueno, Linares bien posicionado Con el balón E intentando marcar Que es lo que venía del partido Que por cierto Tone García siempre recortaba hacia dentro Pero cuando se va por fuera A su lateral lo dejaba tirado en el suelo Sí, tirado y comentar El comentarista Pues... Bueno, el comentarista un cacho O sea, le bautiza a Tone García Como el pelado A Dani Sánchez como el rubio O algo así O el tintado Y a... ¿Quién era más? Y a Josema como Osema En fin Hay que hacer un esfuerzo Para no decirle ninguna palabra A este ser Pero vaya Dejámoslo ahí Porque si no Vamos a entrar en debate Y luego ya la segunda parte Comenzaba sin cambio En ambos equipos Y a medida que se iba aproximando El minuto 70-80 Parecía claramente Que por los cambios Que se iban produciendo Ambos entrenadores Tenían digamos En fin Los bajos La trasera del cuerpo El ano Cerrado Porque es que prácticamente Firmaban el empate Que harían amarrar el resultado Ya me sorprendió muchísimo La decisión de Alberto De decidir Yo creía que los cambios eran claros Que era la salida de Hugo Díaz Y de Peque Lo veía clarísimo Y se iban a Irra y Carnicer Una decisión con cojones Como decimos aquí Para ir al vuelo del partido Porque lo estábamos manejando Estábamos... Sí, Irra ha caído defundado En la segunda parte Es que estábamos ahí Y Carnicer También se había cansado Estábamos tratando Como queríamos Lucán Desbordándolos por banda Tony García Haciendo un roto Por esa banda increíble Los cambios eran claros Y vemos que sale Gabri y Sanchi Adrián Pues sorprendidísimo Porque yo creía Que los cambios eran clarísimos Los que venían Los que he comentado Pero bueno Sale Y salía al campo Y Sanchi Adrián La primera que tiene Madre mía Coméntales lo que pasa Sí, jugado en banda derecha Llega Fran Lara Centra Bueno Hay que decir que Cuando yo he visto A Dani Sánchez Que por cierto ha debutado hoy Ofensivamente parece una máquina Defensivamente deja Algunos espacios atrás Pero bueno Cuando yo he visto A Dani Sánchez corriendo Hace allí Y me levanté Y digo Ahora se marca Ahora es el gol Centra Fran Lara Y Sanchi Adrián Remata al centro Pero ha sido gol Porque el portero Ha pegado un cantazo tremendo Pero ha sido un golazo Que hemos celebrado Porque es que Era conseguir el liderato De la segunda división B Es decir Un equipo recién ascendido Con un presupuesto bajo En comparación Con muchos otros equipos Y sobre todo con el Lucas Murcia Y hemos conseguido el liderato Con ese golazo Es un gol De esos que Se ha tirado Rubén Sanchi Adrián Con el alma Se ha tirado a rematar Y ha conseguido ese Primer gol Que no ha puesto por delante En el partido El gol más celebrado De esta temporada Clarísimamente Y vaya Una sobrada La cantada Como dice el portero Que nos beneficia También ha sacado Antes una clarísima Lo estaba haciendo Hasta bien hasta ese momento Y Sanchi Adrián Se tira Como tú dices Con el alma Y con dos cojones Que le hunde la mano Al portero Ya lo venimos diciendo Del partido contra el Dux Por ejemplo Y de otros partidos Que cuando sale En la segunda parte Sanchi Adrián Bueno en el Dux Fue titular Da siempre el 100% Es un revulsivo magnífico Y luego a la hora de defender Da el do de pecho Y defiende Cuando tiene que defender Baja Está corriendo a la contra Es peligrosísimo Me parece un jugador Muy válido Para un complemento De esta plantilla Alberto González Quita a Marmás Y a Toni García Y entran Neto Y Morante Y Morante Efectivamente Que por cierto A Neto no le llamó La palabra Que todos estamos pensando Que le iba a llamar El comentarista Por vergüenza O yo que sé Viendo como describía Cada jugador Pero bueno Ahí se ha visto A Alberto González Claramente Y va a amarrar el resultado Es cierto que Sospechábamos Teníamos esa tensión De decir Joder El UCAM va a tener una más Que no la ha tenido Bueno ha tenido Algunos acercamientos Pero no tan peligrosos Ha tenido el típico Colegalaria Que es lo que no nos gusta Está sufriendo Pero ya sabemos Que nos toca Claro pero el UCAM Bueno Todos los equipos Es decir Cuando tú no haces nada Durante 89 minutos En el último minuto No lo vas a hacer Si es cierto que el UCAM Por su poderío Tiene que tener cuidado Porque te puedes marcar Pero no lo ha conseguido Somos líderes El Linares consigue estar Primero con 21 puntos Segundo el UCAM Murcia El que superamos Que tiene un punto menos 20 El Córdoba 18 En tercera posición Empatado a puntos Con el Betis Que por cierto El Betis está subiendo Como la espuma Que está cuarto con 18 Se comprime la parte de arriba O sea hay que tener Muchísimo cuidado Está el grupo Que pierde un partido Y te mete ya cuarto Que es lo que no queremos Pues quedan mínimo En segundo o tercer lugar Cuidado Primero Cauteloso Y seguid partido a partido Nunca mejor dicho Y a ganar La jornada que viene Sí o sí Contra el recreativo Granada Que en la primera vuelta Le ganamos con aquel gol De Más Que fue un golazo Se la pasan Hace un desmarque Y en el 1-1 Marca Define muy bien El delantero azulillo Esperamos ganar Y esperamos seguir así Para afianzarnos En primera posición Y si no entran Las tres primeras Hasta la próxima semana Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!